en temas de petróleo, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra en esta ocasión? Houston, vamos. ¿Dónde? Houston. Ah, mira, nada más. Houston. Ok, pues un saludo muy especial. Maestro, bueno, pues sobre todo queremos saber, conocer, ¿usted qué opina acerca del plan de negocios de Pemex recién presentado para el equilibrio financiero pues aproximadamente de los próximos años, ¿no? 2017, 2018. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, el plan que presentaron ayer es algo muy importante para Pemex porque lo que estaban declarando en lo que se pudo ver el día de ayer es un plan que se había abierto en forma pública cuando antes no se realizaba esto. Y la idea es que Pemex dentro de poco pueda tener una autonomía financiera basado en dos puntos importantes. El primer punto es que se puedan reducir los impuestos y los derechos que está pagando en Pemex hoy en día en base a los costos del precio del barril y de las condiciones que se le están asignando a su presupuesto dentro de la ley de ingresos y el egreso. Y segundo, comentar por ellos el dinero que se les asigna dentro de la ley de ingresos y su presupuesto de egresos de la Nación hacia Pemex solo se puede utilizar para lo que les asignaron dentro de la Ronda Cero y de ciertas actividades que tienen dentro del proceso de hidrocarburos desde las refinerías y petroquímicas. Con esto quieren decir que ellos no pueden hacer más actividades si no tienen aliados que asuman el riesgo financiero y técnico para realizar los diferentes proyectos en que Pemex puede intervenir. Ahora maestro, ¿por qué hasta ahora, por qué en esta ocasión dice usted que es la primera vez que se lleva a cabo este plan de negocios? ¿Cómo es que es el resultado de qué o por qué hasta ahora lo están haciendo, lo están llevando a cabo? No, lo que te comentaba es que es la primera vez que se hace público este plan de negocios. Por lo regular siempre es dentro del Consejo su aprobación y su promulgación y después su publicación dependiendo no de todo el detalle como se acaba de mencionar. Si tú entras en la página de Pemex hay tres archivos en donde se indican cuál es el plan, cuál es la visión y está la presentación de lo que se realizó ese día. Se hizo de forma pública. Lo importante es todo eso que se está transparentando y dando las cuentas Pemex diciendo señores yo necesito que alguien me ayude porque hoy en día con el dinero que tengo y a las circunstancias que yo era antes no tengo la forma de cómo hacerlo. Si se dieron cuenta el día de ayer estuvo el director de Pemex, estuvo el secretario de Energía y estuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público. Estos tres son parte del Consejo Administrativo de Pemex, el senador Romero de Chán ya el sindicato ya no tiene ninguna silla dentro del Consejo solo fue invitado por los trabajadores pero lo que se dio a ella cuenta podemos decir que es como un pequeño consejo que se realizó de la formulación de este plan en donde el secretario es el presidente del Consejo. Esto quiere decir y que están dando mensajes a toda la nación y sobre todo a la Cámara de Diputados del Senado que necesita Pemex que sea visto de otra forma como una empresa no que le dé el dinero a la nación sino como una empresa que pague los derechos correspondientes como las cualquier otras que pudieran estar dentro de este mercado nuevo que se está generando en la industria de los carburos. Ahora, con este plan de negocios ¿se puede decir que Pemex va a tener finanzas estables, maestro? Sí, la puede tener siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones que también están ahí en el plan. Número uno que se le basen los derechos e impuestos que paga Pemex si se le reconozcan ciertos costos que tienen al hacer en la parte de algunas actividades dentro de la cadena productiva de la industria de los carburos. Número dos es el pasivo que tiene Pemex de largo plazo puede ser absorbido por la nación como fue lo que se originó lo que se absorbió de las jubilaciones que se tuvieron al firmar el contrato colectivo en el 2015 las jubilaciones ya son de la nación en esa deuda. Es decir, que la deuda que tiene Pemex de largo plazo para apalancarse para operaciones o inversiones de proyectos lo asuma la nación. ¿Por qué? Porque anterior Pemex se le obligaba a endeudarse porque era la única empresa que estaba dentro del mercado en la parte de la industria de los carburos. Hay que ayudarle a la empresa productiva que es Pemex para que pueda tener libres sus finanzas y no tenga libre ese crédito para poder apalancarse. Lo que está sucediendo ahorita es que Pemex está pagando las deudas que tiene y no tiene acceso a créditos que puedan ayudarle para hacer más obras. Por eso está pidiendo aliados. Correcto, correcto. Y ahora, ¿cuál es el principal reto que tiene Pemex en la exploración y la producción? ¿Cuál es el principal reto, maestro? Principalmente el reto es que tenga los farmouts que salgan lo más rápido posible. Los farmouts son las asociaciones que busca para poder explotar un área de las rondas que le dieron de la ronda cero y esto está bajo la supervisión de la Secretaría de Energía y la licitación que sale de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que pueda buscar los aliados. Es decir, que se tiene que realizar un mayor número de farmouts en un número de corto de tiempo y puedan iniciarse en un menor tiempo porque esto le ayudaría a certeza a Pemex para poder incrementar el 15% que dijo el director e incrementar las reservas y sobre todo en los campos de las reservas se van a aumentar cuando se hagan proyectos en fase de exploración de hidrocarburos. Pero no hay que olvidar también que Pemex no solo necesita en la parte de exploración y extracción, también necesita aliados en la parte de servicios auxiliares, en la refinación, en la parte petroquímica para la modernización de ciertas plantas que tiene todavía Pemex también por ejemplo lo de tileno que lo que mencionaban que tenía que buscar un aliado que le ha pedido en la materia prima y también en lo de transporte y almacenamiento es decir que Pemex necesita aliados en todas sus líneas de cadena productiva que tienen actualmente. Correcto, bueno pues una de las cosas que comentó el secretario de energía es que este plan es la hoja de ruta que va a seguir Pemex en los próximos años y confío en que le permitirá recuperar la posición como una empresa fuerte a nivel mundial. ¿Desea usted agregar algo más maestro Ramseps Pech Razo? Sí, Pemex sí puede lograrlo al 2021 siempre y cuando se cumplan las condiciones que comentamos en estos momentos y creo que lo único que más importante es que Pemex sea saneado en cuanto a su deuda a largo plazo y vuelvo a repetir que fue obligado ante las circunstancias del mercado monopólico que se tenía bueno hoy en día que ya no hay un mercado monopólico pues hay que ayudar a Pemex a que libre sus finanzas quitándole esa deuda que fue impositiva y con eso tendríamos un Pemex más libre de finanzas. Muy bien, pues agradecemos mucho el que como cada semana nos dé su punto de vista como experto en estos temas de petróleo maestro Ramseps Pech le decíamos buen fin de semana le decíamos buen fin de semana maestro igualmente que todos tengan un buen fin de semana muchísimas gracias bueno pues ahí se ahí se estaba quedando la señal pero afortunadamente logramos recuperarla bueno pues ha sido el punto de vista del maestro Ramseps Pech Razo usted lo escuchó aquí en el punto crítico especialista y consultor en temas de petróleo bueno pues esta presentación del plan de negocios Pemex que esperemos que para el 2021 pues a ver si agarra fuerza porque está en una crisis muy muy grave llegó el momento de una pausa y continuamos inmediatamente aquí en el punto crítico síganos arroba el punto crítico sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones la universidad de la guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio así que no lo pienses más universidad guay MCA educación integral para tu vida profesional comunícate al 52 55 47 19 con mi camión FAO entregas de aquí para allá de allá para acá de acá para el más allá y de regreso de un lado para el otro llevo traigo cargo descarga como me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá de allá para acá sin pasar a la gas camiones FAO el mayor ahorro de combustible certificado www.camionesfaw.mx utilidad para tu negocio hechos en México concesionarios en todo el país en serio te lo juro los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco aprendí su idioma pero inglés no no hay pretextos ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea con Harmon Hall tú decides desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la Guay cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día Universidad Guay